Porque se lleva todo el material de nosotros y calculo que va a tratar de abrochar algo allá usando el chasco del otro lado, así que no creo que se vaya a descansar en todo. Así que capaz que va a depender también de los contactos que haga el flaco por allá. Y en el medio, bueno, queda esta gira, Zafiro que está presentando, que va a ir a este disco. Tino, ¿cómo puede estar? Bien, bárbaro, contento, contento porque un disco enseguida cuando se mete en el corazón, en la memoria de la gente, pasan este tipo de cosas que se hace tan familiar. Bueno, que la gente lo haya tomado así, a este disco, a Zafiro, a las canciones, para nosotros es lo más bonito que nos puede pasar. Nosotros, a cualquier artista, lo más lindo que nos puede pasar es que un disco se mete enseguida en la gente. Así que bueno, estamos cantando, no todos Zafiro vamos a cantar en esta crilla de festivales, vamos a cantar también porque por ahí a la gente te pide otras cosas. Hoy hemos hecho un concurso en Facebook, ahora es con estas cuestiones de las redes sociales. Le hemos preguntado a la gente que nos sigue nosotros, ¿qué canción quiere que cantemos esta noche? Y bueno, ya salió, así que ya la hemos incluido en la grilla de hoy, que no estaba, pero la hemos incluido. Bueno, esas son las cosas lindas que tiene la música, ¿no? El hecho de que por ahí no va a terminar nunca, le satisface a la gente con la cantidad de canciones. Es de 28 años de los nocheros. Y con una chacarera con rap, también. También, también hay una chacarera que tiene una cuestión diferente, así que ha hecho el Mario, siempre haciendo locuras, pero bueno, así, siempre, siempre hay ocurrencias. Chicos, y mientras tanto, y que vos te vayas, ¿qué pasa con los nocheros? ¿También se van a tomar vacaciones del resto? No, no sé, no sé ellos, yo creo que no, me voy, si me toman vacaciones, me voy a ser sonista. Yo quiero seguir cantando. Mario, una pregunta a todos. ¿Cómo definen el estilo nocheros de hoy? No sé qué decirte. El estilo nocheros. Con tanta cantidad de... ¿Vos sabés que esa pregunta era de las primeras veces que veníamos gordos? Y ahora me decís esto y me pongo a pensar cómo será el estilo de hoy. Creo que no, creo que a esta altura ya he partido ya las canciones ya amables. Marcan, marcan un sonido, marcan hasta una generación, así que no sé si se puede hablar de un estilo o del otro. No, hay las canciones, las que marcan, hay un sonido que con el tiempo se ha hecho, creo que es muy particular, así que nosotros cantamos, no nos andamos pensando en los estilos porque tenemos la suerte de que la gente ha tomado un montón de canciones que hemos elegido, que a veces no tenían mucho que ver con el folclore. Entonces, es simplemente eso, ¿no? Permitirnos a la gente que gusta cansar.